Tengo que decir que tiene que ser de una forma fulminante, ipso facto, o sea, que no me dé tiempo de nada de sufrir. La verdad, odiaría mucho morir quemada, ahogada, envenenada, entonces una muerte súbita, una muerte rápida. Creo que solo los mexicanos pensamos así de cruel, pero bueno, así es nuestra cultura. A mí me gustaría morir de una manera muy divertida, en un juego mecánico, en una fiesta. Me gustaría que la muerte me llegara mientras duermo, creo que sería una muerte no dolorosa y me agarraría despistado, entonces sería la mejor forma de morir, creo yo. A mí me gustaría morir en el Estadio Gillette, viendo a los Patriotas, recordando los touchdowns de Tom Brady, en ese momento un pase largo de 80 yardas, touchdown, y ahí, me muero, perfecto, feliz. Híjole, cómo le tememos a la muerte, yo prefería morir sin siquiera enterarme así, dormidito. No podría faltar la cerveza, ni el vino, quizás unos tulipanes, de comida no, porque sería demasiado. Es la pizza. Por favor, el día que me vaya, dejen mucho pandón. Una buena pizza, solamente de queso, estilo neoyorquina, eso sería el platillo necesario para que me recuerden a lo largo de los años. Y qué no podría faltar en mi ofrenda, si alguien me conoce, sabe que chocolates.